Acostumbrada reunión de los días viernes, la sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos una grata visita, nos visita el Intendente Sergio Favot, que es lo que corresponde el alcalde, en Argentina le dicen intendente, del municipio de Villa General Belgrano, en Córdoba, Argentina. Hoy estamos por dar inicio a nuestra reunión número 353 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, esto desde el año 2011, que comenzamos con nuestras reuniones. Y fíjense lo interesante, y lo estoy recalcando hace algún tiempo, estamos casi llegando a un año entero de trabajo, viernes a viernes. Eso es un récord que no hay en ninguna otra parte, en ningún otro municipio del país. Y entonces eso es lo que hay que aquilatar, porque ese es un trabajo que lo hacemos todos nosotros. Es la reunión número 20 de lo que va del año, y vamos entonces a darle el uso de la palabra a nuestra Secretaria General del Consejo para que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en Representación, la Capitán Patricia Jauregui. Comisario de Miraflores en Representación, el Alférez Miguel Ángel Bardales. Jefe de la Divíncri Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en Representación, el Mayor Óscar Godoy. Comisario de San Antonio, en Representación, el Teniente José Luis Ceballos. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, en Representación, el doctor Jorge Solís Rojas. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL, número 07, en Representación, el señor Frisch Torres Pozo. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario damos por establecida esta reunión y vamos a darle el uso de la palabra al señor secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, a nuestro gerente de seguridad, el coronel Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señor intendente, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratelé. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día miércoles 29 de mayo se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Lima el Taller de Accesibilidad y Operaciones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, el mismo que fue presidido por el Viceministro de Vivienda y Urbanismo, Economista Jorge Ernesto Arevalo Sánchez, y los integrantes del proyecto especial Juegos Panamericanos Lima 2019, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, concurrieron al taller representante de las diferentes municipalidades comprometidos en el evento. Dieron a conocer que en los panamericanos participarán 41 países en 39 disciplinas deportivas, de un total de 6.630 atletas, con una duración de 17 días, haciendo uso de 5 complejos deportivos en 21 sedes. En los panamericanos, para los atletas con discapacidad, quienes participarán en 18 disciplinas deportivas durante 10 días, en 3 complejos deportivos y 14 sedes deportivas. Con relación a Miraflores, indicaron que en las dos primeras cuadras de Diagonal, tienen programado la instalación de módulos entre el 23 de julio y 15 de agosto de 2019, usando el espacio donde se encuentran ubicados los maceteros y un carril de la vía en vista que Miraflores será sede para la Maratón, señalando que con el punto de partida en la intersección Larco con Bonilla, evento programado por el 28 de julio del 2019, teniendo como recorrido la avenida Arequipa, ida y vuelta, hasta completar los 42 kilómetros. Por otro lado, el 4 de agosto se realizará la marcha atlética de damas, y el 11 de agosto se realizará la marcha atlética de varones, prueba a realizarse a lo largo de la avenida Larco. Asimismo, informo al comité que el día miércoles 30 de mayo se llevó a cabo una charla por parte de la Gerencia de Desarrollo Humano al personal femenino del Serenazo, relacionado al tema Trabaja sin Acoso, para establecer pautas de identificar, prevenir y sancionar eficazmente el hostigamiento sexual en lugar del trabajo en el sector público y privado, facilitando con ello el cumplimiento de la normativa sobre la materia. Asimismo, informo que la Central Alerta Miraflores, desde el 3 de junio de 2003, viene desarrollando sus actividades en pro de la seguridad ciudadana del distrito, y este domingo 3 de junio es un aniversario más al cumplir 15 años de haberse inaugurado esta Central Alerta Miraflores, desde que se inició estos operadores, quienes son piezas fundamentales en la función principal de la central, que es el de accionar la Fuerza Operativa de Seguridad Ciudadana en forma automática e inmediata, en base a procedimientos establecidos las 24 horas del día y los 365 días del año, teniendo a la fecha un registro de más de un millón de atenciones. ¡Feliz aniversario Central Alerta Miraflores! Asimismo, el día de ayer se asistió a la Dirección General de Gobierno Interior, Onagi, habiendo tratado el tema de Exhibición Mundial Rusia 2018 en pantalla gigante. Sobre particular, la Dirección General de Gobierno Interior dio las recomendaciones a todos los representantes de los distritos las siguientes disposiciones, para la instalación de pantallas gigantes en los diferentes distritos con motivo al Mundial Rusia 2018, se va a requerir que la institución organizadora solicite las garantías inherentes a la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Este requerimiento está siendo considerado como concentraciones públicas de índole social y no genera costo alguno para los organizadores. En la solicitud se deberá de ajuntar la autorización de la Municipalidad de Lima en la interferencia de la vía y la conformidad de defensa civil. Asimismo, quiero hacer recordar a los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana que la próxima reunión del Comité Centralizado del próximo viernes se llevará a cabo en el Parque de Libros, cito en la cuadra 13 de Maricón Cisnero, jurisdicción del área 1 entre el Parque Izarra Vín y Grau. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. Bien, ofrezco el uso de la palabra si hubiese algún comentario respecto de lo informado por el Coronel Bea. Si no tenemos comentarios por el momento, yo solamente quería resaltar, creo que todos han recibido la revista de la Municipalidad. En ella vamos a encontrar en sus páginas algunos artículos muy interesantes, pero quiero resaltar los artículos que tienen que ver con seguridad ciudadana. En la página 6 hay un artículo que está referido a la visita que nos realizara el señor Ministro del Interior hace poco aquí a esta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Si bien es cierto, es hace no mucho tiempo, podemos ver que era la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 347, hoy estamos en la 353. Hace no mucho y tuvimos la suerte de estar con el Ministro Mauro Medina, con quien hemos coordinado algunas actividades. Otra de las cosas que me parece de importancia y que tiene que ver directamente con este Comité de Seguridad son los protocolos de atención ante temas de siniestros o de sismos y que más adelante, en el transcurso de esta reunión, la arquitecta Sara Santillán nos va a dar un reporte también del simulacro del día de ayer. Ayer 31, tuvimos a las 10 de la mañana un simulacro muy importante que tuvo como base el Parque Argueas y hubo una participación masiva del Hospital Casimir Ulloa. Acá está su director, él personalmente y toda su gente estuvieron actuando, participando. Estuvieron los bomberos que realizaron también una labor excelente, encomiable. Hicieron un rescate en un edificio usando la escala telescópica y nos sirvió para practicar, participar, tomar un poco el pulso para ver cómo estamos en estas situaciones de prevención. Ya en su momento la arquitecta Santillán hará el informe del caso, pero yo quería de todas maneras mencionar esas cosas. Ahora, sin prejuicio de que puedan revisar toda la revista porque está realmente muy buena esta edición. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos algún comentario hasta acá. No tenemos comentarios, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores. Adelante, por favor. Señor alcalde, buenos días. Señores integrantes del CODICEC, buenos días. Vengo en representación del mayor Alexander Ciga Portilla como el ser encargado de la comisaría Miraflores, alférez verdales Salina Miguel Ángel. Motivo por el mayor se encuentra en una reunión en estos momentos con el general jefe de la región policial Lima en la región policial. Asimismo, vengo a indicarle algunos puntos importantes que se llevó en esta semana en la comisaría de Miraflores. En el momento hemos hecho diferentes operativos sobre motos lineales con dos ocupantes, operativo a vehículos de alta gama. y entre la semana hemos tenido 11 detenidos, entre ellos 7 por hurto, hemos tenido 2 por resistencia y violencia a la autoridad y hemos tenido 2 por delito contra la vida del cuerpo y la salud. En estos momentos, la comisaría está siendo testigo o está presidiendo una reunión por personal de Insutra, del Instituto de Tránsito, porque se ha coordinado con el tránsito para dar a conocer algunas normas, la intervención a vehículos, que es importante para nosotros. Asimismo, también se está coordinando para que la Dirección de Criminalística nos dé unas charlas a nosotros. Y a futuro, en coordinación con el comisario, se quiere llegar al punto de que el personal de Serenajo también sea partícipe de esas charlas de la Dirección de Criminalística y de Tránsito. Para que tenga un conocimiento amplio y así juntos podemos combatir la delincuencia. Eso desde ese punto se quiere llegar. ¿Ya, señores? Asimismo, quiero darle un alcance para que tengan conocimiento acerca de la reunión que está llevando el comisario en estos momentos. Es el plan de vecindario seguro. Nosotros estamos haciendo lo posible por mejorar y prevenir la delincuencia. ¿Cómo? Cada comisaría, como sabemos, tenemos cuatro sectores. En ellos se está dividiendo en cuadrantes. Nos estamos dividiendo en cuadrantes para así cada efectivo policial, cada patrullero tenga su zona de responsabilidad y así nosotros tener ese saber quién está en ese cuadrante. De tal manera que nosotros, pase un incidente, ya sabemos qué efectivo está ahí y cómo poder contrarrestarlo, haciendo el plan cerco. Hasta ese punto se quiere llegar y a partir de hoy día se está llegando, se está... A partir del primero de junio se va a llevar a cabo este plan. Plan general por los objetivos vecindarios seguro. Esto, señor alcalde. Muchas gracias. Alfredo, es una pregunta. ¿Cómo sigue el comandante Berrú? El comandante Berrú sigue con incapacidad, este es con descansos médicos, por lo que lo hemos operado. Hasta ahorita no se incorpora en la... Parece que ha sido una operación seria entonces. Sí. Muy bien. Ahora, el tema del cuadrante seguro, esto es algo que se viene hablando ya hace mucho tiempo atrás, no es ninguna novedad. ¿Se ha coordinado con el serenazgo estas acciones? Entonces, este... Hasta el momento, nosotros hemos verificado qué efectivo policial está en cada cuadrante. A ver, con serenazgo, se va a verificar, este... Como serenazgo, trabajo por sectores, por cuadrantes. Nosotros estamos viendo qué... Cuántos efectivos de serenazgo nos va a... Este... Cuántos vamos a trabajar. Primero estamos instalando los efectivos policiales y ya con serenazgo vamos a instalarlo después. Para ver con cuántos vamos a trabajar. Lo que le quisiera pedir es que en esa iniciativa que está teniendo la comisaría, hagan una coordinación muy estrecha para potenciar las fuerzas. Porque si el serenazgo tiene más número de gente en las calles y ya se está trabajando el tema del plan cuadrante con el serenazgo y además hay más vehículos que los que tiene la comisaría, usemos estas fuerzas. No nos dividamos, digamos. Si no, al contrario, sumemos. Hay que sumar eso para ser mucho más efectivos y me gustaría que esa coordinación se pueda hacer estrechamente con el coronel Augusto Béa. ¿De acuerdo? Sí, así mismo, cada cuadrante está ya sectorizado. ¿Con qué cuadrante tiene más incidencia delictiva? Ahí se va a tomar en cuenta por cuadrante cuál tiene más incidencia delictiva y así el personal de serenazgo va a estar comprometido con nosotros. Ya se va a sectorizar, se va a ver cuántos más personas necesitamos. Un ejercicio práctico, digamos. La calle San Fernando con Aristides Aljovín es jurisdicción de la comisaría de Miraflores, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Entonces, me gustaría, y eso es un tema que he estado dándole vueltas hace varios días atrás, que en esa intersección, San Fernando con Aristides Aljovín, pueda haber una mayor presencia de serenazgo y o de la Policía Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque las últimas incidencias en esa zona hacen ver de que ese puede ser un corredor de escape hacia la zona de la Costa Verde o hacia la zona de Larco o alguna de las calles como Juan Fanning, etcétera, que nos pueden llevar hacia el puente Meízo. Entonces, necesito que, ya que se está trabajando esto, que se vea un plan de acción en esa zona. Con un táctico. Así como tenemos un táctico en Armendariz, en el malecón Armendariz, que ajustó la bajada, que ha sido un táctico realmente disuasivo. Bueno, es ese táctico. Hay gente que me dice, oye, ¿todo el día tienen parado ese vehículo? Y sí, lo tenemos parado, pero justamente por una zona de escape. Eso ha servido. Sin embargo, en la parte más insular, hacia la zona donde está San Fernando y Aljovín, esa intersección hay que estudiarla bien para poder tener un plan de reacción todavía mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a darle entonces el uso de la palabra, si es que no hay alguna intervención en mesa, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la Comisaría de San Antonio. señor alcalde, señor intendente, señores miembros del CODICEG, vengo a representación del mayor caballero Amado Mesa, que están en una reunión con el señor general en la región, justamente tratando el tema de lo que está explicando el alferes. y bueno, pues en la Comisaría de San Antonio hemos tenido seis operativos, de los cuales han habido 641 intervenidos, en el transcurso de la semana hemos tenido seis detenidos, dos infractores a la ley penal, vehículos intervenidos 225 y 15 papeletas impuestas, y se ha desarticulado una banda que ha estado operando en las tiendas por hurto agravado. Y para recalcar, el trabajo que se está haciendo de vecindario seguro está participando los serenos, porque los cuadrantes se están implementando con los serenos para que haya mayor porque como usted dijo, señor alcalde, ustedes tienen mayor personal y más movilidad, entonces se está viendo eso, por eso están trabajando hoy día para contar con el apoyo de ustedes en ese trabajo. Muy bien, el tema de los tenderos en la zona de donde están los centros comerciales ha disminuido, si igual no hay hay alguna estadística que usted quiera compartir con nosotros? Si no la tiene, prefiero que me diga que no la tiene y en todo caso queda pendiente para la próxima semana. Para la próxima, voy a traer la estadística. Ok, perfecto. Muy bien, alguna pregunta a alguno de los miembros de la Policía Nacional? Si no tenemos preguntas, le vamos a dar el uso de la palabra al representante, al comandante, representante de la de PINCRI, comandante de la Madrid. Señor alcalde, tengo usted un buen día, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana del Instituto de Minas Flores, tengo todos ustedes un buen día. Como es día de conocimiento, la de PINCRI se dedica únicamente a la cuestión de investigación de los delitos. Todas las carpetas fiscales que nos vienen tanto de la Fiscalía de San Isidro como la de Lince y de Cercao de Lima. Durante la semana el personal está abocado a la evacuación de dichas denuncias que tenemos pendientes, inclusive del año pasado. Comandante, yo le pediría que se aboque a lo que es Miraflores, nada más. En lo que va de Miraflores tenemos dos comisarías, todas las denuncias que sucedan dentro de esas dos jurisdicciones de la Comisaría tanto de San Antonio como de Miraflores. Se ha incrementado el número de denuncias y el número de hechos que se están dando. Sin embargo, se está intensificando la sacción de inteligencia para tratar de dar con los presuntos autores, especialmente en lo que es el hurto agravado en la vía pública. Se ha coordinado también con personal de la ORI, de la región policial y también ese personal viene patrullando con los vehículos que están asignados para esa desvincia. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Carlos. Bien, muchas gracias. Una pregunta que tiene que ver con el tema de la moto sancionada que comentamos la semana pasada. ¿Qué se ha evaluado ahí? ¿Qué novedades tenemos con relación a esta situación de infracción? En la semana pasada todos los vehículos se abastecen fuera de la jurisdicción de Miraflores, entre ellos en el grifo de la Victoria y el grifo del INSE. Aprovechando esa circunstancia de ir a abastecer, le encomendaron al efectivo policial para dejar un documento en lo que es el laboratorio de criminalística de la Deringri. Lamentablemente el suboficial encargado ha estacionado más la moto, motivo por el cual la imposición de la papeleta, pero ya se ha reintegrado al municipio el monto de la papeleta para evitar cualquier consenamiento. Imaginémonos por un momento que un periodista acucioso llega con su cámara al Girón Chota donde estaba la moto mal estacionada y le toma una fotografía. ¿Qué cosa es lo que arrojaría esa toma fotográfica? ¿Que la placa es de la Policía Nacional o de la Municipalidad de Miraflores? Efectivamente nos hemos puesto en esa... No, no, pero la pregunta quiero que me la responda. ¿De quién es la placa? De la Municipalidad de Miraflores. De la Municipalidad muy bien. Entonces, ¿qué van a decir? Motocicleta de la Municipalidad de Miraflores mal estacionada infractores. Y automáticamente ¿qué es lo que van a decir? ¿Cuál es la siguiente cosa que dirían? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a reflexionar. A ver, señor Teniente Alcalde ¿quiere decir usted algo? Bueno, el alcalde dirían, ¿no? La prensa. Siempre van a decir ¿dónde está el alcalde? O en el caso si fuese en Argentina ¿dónde está el intendente? Van a decir ¿dónde está el intendente? ¿dónde está el alcalde? Y el alcalde ni sabía que la motocicleta estaba en el Gironchota mal estacionada. Entonces, por favor lo que le quiero pedir es ese control porque de lo contrario y esto por favor no se tome como una amenaza pero sí es el tema del cuidado de los bienes que se han entregado en uso pero al contrario vamos a tener que retirar los bienes porque si no se les da un uso adecuado a nosotros nos van a tomar cuenta. ¿De acuerdo? Sí, como decía lamentablemente los hechos no han sucedido en mi gestión yo voy a otro día las medidas a efectos de se ha instruido al personal de que cumplan con las reglas de tránsito y que eviten de salir de la jurisdicción sin autorización ni nada por el cielo. Entonces, ya a través del convenio se estableció efectivamente de que los vehículos son para el uso dentro de la jurisdicción sin embargo como le digo para el abastecimiento lamentablemente tienen que salir pero todo ello ya se ha corregido para que no vuelva a suceder un hecho de esa naturaleza. Muy bien, comandante. Muchas gracias. Gracias por ese compromiso sobre todo. Muy bien. No sé si algún otro oficial tiene algo que quiera informar desde su propia dependencia. No sé si tenemos alguna intervención. Me están pidiendo el uso de la palabra. Vamos a la fiscal Janet Bernal y después al señor Fitch Torres en ese orden. Por favor, doctor. Adelante. Muy buenos días con todos señor alcalde señores miembros del CODISEC y a nuestro invitado quisiera quisiera compartir con ustedes un caso que tuve hace dos semanas muy delicado pero no sé si una pregunta doctora si es delicado podemos pedir la reserva si justamente quería pedir eso sin audio para poder tener la reserva del caso porque como bien sabemos y esto sobre todo para nuestros invitados no sé si no 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 Gracias. 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 Y primero agradecer a Serenazgo y también a la Policía Nacional en los sectores que existe por el apoyo al tema de ingreso, de la seguridad en el ingreso y en la salida de los centros educativos. Y a la vez ya se viene iniciando, señor alcalde e integrante del Codice Miraflores, la implementación a través de la resolución ministerial 066 se dispuso la constitución de las virilidades de autoprotección escolar, los VAPES. Yo quisiera de repente para la próxima sesión, no sé, los comisarios podrían informar cuántos VAPES ya tienen constituido para luego nosotros también integrarnos a ese equipo para poder decir que en Miraflores ya llegamos al 100% de VAPES como resultado porque ahí están los padres, están en llano, nosotros hemos dispuesto un oficio múltiple para que los directores... Señor Torres, una brevísima interrupción. Siempre, y los funcionarios de la municipalidad que están acá y algunas otras personas que me conocen hace algún tiempo, saben que yo lucho contra los acrónimos, las siglas, porque la gente no sabe, no entiende qué cosa significa, ¿no? Si yo le digo porque tenemos que llenar el POI, usted se va a quedar pensando, ¿qué es el POI? ¿No? Y le puedo inventar algo, pues el POI es el plan orgánico interinstitucional. Ahora sí se entiende. ¿Qué es el VAPE? A ver, si pregunto a la gente qué es el VAPE, ¿qué es el VAPE? ¿Alguien sabe por acá? Bueno, ya dije en las siglas. No, 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 pero... Señor, yo dije Brigada de Autoprotección Escolar. Eso, 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 eso. Quiero que use la Brigada, otra vez, ¿cómo dijo? De Autoprotección Escolar. ¿Ah? De Autoprotección Escolar. Eso, eso, para que nos vaya quedando en la cabeza. Sí. Y para que las podamos implementar también. Claro, exactamente. Yo iba a eso, ¿no? Bueno, la semana pasada ya me apersoné a los comisarios, ¿no? Para ofrecer también ese trabajo que usted señala. Estamos trabajando con una gestión, ya no por funciones, sino estamos trabajando por una gestión por procesos. Resultados. Para resultados congredidos. Así es. Entonces, trabajemos una meta a fines de junio, tengamos el 100% de VAPE. ¿A qué? Al 100% de los... Eso, la brigada. De Autoprotección Escolar. En tal sentido, creo que sería un gran resultado, un gran aporte de Códice para el tema de la seguridad de los estudiantes, de inicia, primaria, secundaria. Creo que sería un gran reto, un gran desafío. Sin duda. No esperar a diciembre, no esperar a agosto. Perfecto. Lo tomamos como una tarea para poder implementar todavía más seguridad en los colegios de la jurisdicción. Eso quería... De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su intervención, señor Torres. Los jefes de área. A ver, veo que ya el tiempo nos está comenzando a ganar un poquito. Vamos a preguntarle a los jefes de área si tienen algún tema de relevancia. A ver, pónganse los tres jefes de área de pie, por favor. ¿Algún tema de importancia? Para trabajar los... ¿Los qué? ¿Los VAPES? No. Las brigadas. Ya está bien. Pero, ¿alguna otra cosa de importancia? Todos los temas de rutina. Ok, gracias. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a la arquitecta Sara Santillán, que nos va a dar el informe sobre el simulacro del día de ayer. Muy buenos días, señor alcalde, integrantes del Codice, invitados y los... por la población que nos sigue a través de MiraTV. Lo que corresponde al ejercicio de simulacro por sismo y tsunami llevado a cabo el día de ayer, 31 de mayo, a las 10 horas de la mañana, informar que se llevó a cabo de acuerdo a lo programado en nuestro plan de trabajo. Habiéndose para ello activado el plan de atención de emergencia para las primeras 72 horas. Para ello, se contó con la... se vio por la apertura de los 14 almacenes soterrados con los que contamos en el distrito. Se contó con la participación de los brigadistas vecinales de la jurisdicción, los cuales están casignados a cada parque por donde ellos residen. También participaron los establecimientos de salud de la jurisdicción, tanto públicos como privada, personal de serenazgo, de tránsito y de la subgerencia de defensa civil. Se tuvo también como escenario principal el Parque Arguedas, donde se realizó el ejercicio además de rescate de herido en uno de los edificios aledaños al parque. Para ello, la compañía 28 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios participó en forma activa con la presencia de la escala telescópica. Posteriormente, una vez que se hizo el rescate del herido, informó acción el hospital Casimir Ulloa, dándole la atención respectiva. También se realizaron los ejercicios de comunicación radial a través de los 14 puestos de comando que existen en los 14 parques del distrito, donde están nuestros almacenes soterrados, quienes se comunicaron con el centro de operaciones de emergencia que encuentra la jurisdicción, informando cada uno de ellos lo que venía aconteciendo en cada uno de los puntos. Asimismo, al ser el ejercicio también por tsunami, se activó el plan de contingencia ante tsunami, para ello se cerraron los accesos hacia la vía de la Costa Verde, se contó con la participación de Serenazgo Tránsito y la Policía Nacional para el cierre de vías. Hubo una participación muy activa de los clubes que existen en la zona de la Costa Verde, participó el restaurante La Rosa Náutica, además de las academias de surf, quienes realizaron la evacuación en forma ordenada. Y lo que cabe resaltar acá en este punto es que esto estuvo monitoreado básicamente por nuestros brigadistas vicinales, quienes pusieron en práctica todo lo que ellos vienen aprendiendo desde el año pasado, que tenemos ya activos a nuestros brigadistas. También se hizo el ejercicio radial con los seis distritos costeros que contamos, que son Magdalena, San Miguel, San Isidro, Barranco y Chorrillos. Posteriormente se hizo la comunicación del Centro de Operaciones de Emergencia del distrito con el Centro de Operaciones de Lima Metropolitana, donde nosotros fuimos comunicando cómo veníamos desarrollando el ejercicio del simulacro. Finalmente, agradecer a todas las entidades de primera respuesta que participaron en el ejercicio de simulacro de sismo y tsunami, entre ellos a la Policía Nacional, a la Subgerencia de Serenazgo Tránsito, a todos los establecimientos de salud que participaron, entre ellos al Hospital Casimir Ulloa y a la Compañía 28 del Cuerpo de Bomberos. Agradecer de manera muy especial a nuestros brigadistas vecinales, quienes tuvieron una participación muy activa y se vio que están dando todos los frutos de todos los que les venimos impartiendo. Realmente ellos ya saben, tienen clara cuáles son los consignas que ellos van a suceñir en caso de una emergencia. También agradecer a nuestros brigadistas institucionales, porque en cada uno de nuestros locales estuvo monitoreado por nuestros propios brigadistas. Y finalmente agradecer a la población que participó activamente, tanto la población residente como la población flotante. Y bueno, recordar a todos que defensa civil es tarea de todos y en este tipo de actividades tenemos que participar todos de forma activa. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Algunos comentarios. Hay que hacerle extensivo este agradecimiento, pero por escrito, a todas las partes, a todas las personas, digamos, instituciones que han participado. Y comprometerlos para seguir participando. Y en lo que tiene que ver con nuestros brigadistas institucionales y voluntarios de la jurisdicción, sería bueno también poderles agradecer. Ayer yo veía con mucho entusiasmo a unas señoras que por el exceso del entusiasmo, de repente también cometieron algunos errores. Pero eso es comprensible, quieren participar, no son necesariamente paramédicos, quieren hacer cosas, pero también a veces por ese exceso pueden cometer estas fallas. Pero lo que no puede pasar es que pierdan la iniciativa o que pierdan las ganas de participar. Entonces hay que seguirlos involucrando con todas estas cosas, ¿no? Ahora, como crítica constructiva, algunas cosas a mejorar. Ayer había un exceso de comunicación radial, de varias radios. Unas entraban por aquí, otras por allá. Y si eso es un simulacro, ¿cómo será cuando hay un tema real, un sismo de gran magnitud o alguna emergencia? Después, otra de las cosas que también tenemos que ver nosotros, y eso es fundamentalmente un tema de la municipalidad y también de la policía de tránsito, es que hay autos mal estacionados. Ayer, por ejemplo, la escala telescópica de la compañía de bomberos 28, de Miraflores, no podía llegar al lugar con facilidad. Tuvo que, en vez de bordear el parque, tuvo que irse hacia la avenida Benavides y recién entrar hacia la zona del parque para llegar al rescate. Ahí se perdieron valiosos minutos. Hemos visto que hay zonas, hay esquinas donde los autos están mal estacionados. Lo veo Armando Mendoza por acá, que está tomando nota. También hay que ver ese tema y hay que trabajar con la policía de tránsito, porque en las esquinas no deben haber carros estacionados. Son zonas rígidas y hay que hacer ese cumplimiento también riguroso. ¿De acuerdo? Otro tema también. Ayer, mientras que hacíamos el ejercicio, y esas son cosas que pasan y para eso son los ejercicios. Uno de los drones que estaba filmando fue abruptamente descendido y cuando lo estaban bajando, golpeó en la cabeza a una señora. Esas son cosas que hay que corregir, hay que ver, hay que chequear. Felizmente, sin mayor consecuencia, no pasó más allá de un chichón, ¿no? Pero podría haber sido algo más serio. Felizmente estaban todas las ambulancias ahí al lado, o sea que cualquier cosa se iba a atender rápidamente. Pero bueno, eso es, y así estamos. No sé si tenemos algún comentario adicional en mesa, algo que se quiera informar. Sí, doctor, el señor gerente municipal le ha pedido el uso de la palabra. Sí, señor alcalde, buenos días a todo el CODICEC. Señor alcalde, un vecino me acaba de enviar una fotografía de una motociclista femenina, que me refieren que es la señorita Policía Nacional, que ha venido por la avenida Larco por la ciclovía. Entonces yo quisiera, por favor, invocar a un respeto de las normas, ¿no? Porque la ciclovía es para los ciclistas. Y ahora con las redes sociales han tomado una fotografía y me la han mandado a mí expresando el malestar de este vecino, ¿no? De por qué la moto va por la ciclovía. Gracias. Entonces, hay que corregirlo, por favor, y además ustedes tienen que dar el ejemplo, como nosotros también tenemos que dar el ejemplo. Fíjense cómo funciona esto. Mientras que estamos acá, alguien le ha tomado una fotografía, ya lo hizo llegar y ya se ha conocido. Yo quiero contar una anécdota que me ha sensibilizado con relación a las buenas reglas y lo que significa el uso de las redes. Un día, hace algunos años ya, atrás, pero siendo alcalde, me iba a una reunión que estaba programada a las 4 de la tarde. Una persona quería presentarnos un proyecto que tenía para la municipalidad, para la jurisdicción. La reunión, yo era una persona mayor, un hombre de 90 años, un empresario conocido del distrito. Yo le dije, yo voy a su oficina para no hacerlo mover. Me parecía que era una cortesía. En plena avenida Benavides, el tráfico de las 4 de la tarde, complicadísimo. Y entonces yo le dije a quien me estaba llevando a la reunión, voy a bajarme acá porque yo priorizo la puntualidad. Y me bajé a media cuadra. No al final de la cuadra, ni al inicio de la cuadra, sino a media cuadra. Me bajé y salí prácticamente corriendo para llegar a las 4 en punto a la reunión. Yo me sentía muy contento porque había priorizado la puntualidad y había llegado oportunamente. Escuchamos el proyecto, lo traje aquí a la municipalidad. Pero cuando veo mi teléfono, tenía un tuit. El Twitter es una de las redes sociales que se usa muy rápidamente ahora. Y había una persona que me había tomado una fotografía bajándome a la mitad de la cuadra y me decía, alcalde, por ahí no se baja, ni es la forma de bajar. Y esto lo había además viralizado. No lo habían enviado como se lo han enviado al doctor Mesa, sino lo habían viralizado. Entonces, ¿qué me tocaba a mí hacer? Primero pedir las disculpas del caso. Corregir esa situación y aprender la lección. Nunca más me he bajado a la mitad de una cuadra, ni siquiera cuando no hay autos. Espero llegar a las esquinas para poderme bajar adecuadamente. Aprendí la lección. Entonces, espero también que esta lección sea, como su nombre lo dice, una lección. Donde haya habido el aprendizaje del caso. Muy rápidamente, señor Bertín Díaz, le damos el uso de la palabra a usted que es representante de la Junta de Vecinos, porque quisiéramos terminar ya la reunión. Si no hay, creo que también está pidiendo el señor Espinosa por la compañía de bomberos. Y después le vamos a dar, para cerrar ya la reunión, al señor Intendente de la palabra, si es que lo quisiera hacer, para poder ya concluir esta jornada del día de hoy. Señor Bertín Díaz. Muy buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos los que hoy se desemplen, al señor Sergio Pavoz, Intendente de la Ciudad de Córdoba. Péguese un poquito al micro, o al micro usted, mejor dicho. Bueno, señor alcalde, me quería referir a la buena relación que existe entre municipios y vecinos. Excelente relación, yo diría magnífica. Pero usted me dice, usted dice de que lo bueno hay que mejorarlo, o hay que mantenerlo. Le digo esto porque tengo, digamos, solicitudes de los presidentes vecinales para poder que nos restituya el teléfono móvil que antes lo teníamos. Y eso es muy importante también para cortar distancias, para cortar tiempos. Y, digamos, entender no más con los funcionarios de la municipalidad. Ese es mi solicitud, señor. Ojalá se pueda, digamos, llevar a cabo esto, mediante la posibilidad de que pueda haber. Corremos traslado a la administración de la municipalidad de su pedido. Muy bien. Señor Ernesto Espinosa, de la UNDE, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los miembros del COISET. Solo un comentario breve. Quería compartir con todos ustedes que el día lunes se dio lugar a la exposición y votación del presupuesto participativo del año 2019. Y gracias al apoyo de los vecinos, el proyecto que hemos presentado este año, que es la formulación de un expediente técnico para construir una compañía justamente antisísmica, preparándonos para algo que pudiera suceder, ha ocupado el primer lugar, por lo que seguimos trabajando para poder, digamos, lograr esta meta. Y que Miraflores tenga la primera compañía que funcione como un centro de emergencias de atención después de un sismo de verdaderas proporciones. Que esperamos no se dé, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Gracias. Muy bien. Es impresionante cómo año a año los ciudadanos apoyan a los bomberos, ¿no? Si los bomberos se presentasen a alguna elección creo que la ganan. Ese es el tema. Es importante tener esa buena percepción que se tiene por el trabajo que han realizado los bomberos a nivel Miraflores, a nivel IMA y a nivel nacional. Pero sobre todo a nivel Miraflores es un trabajo encomiable el que hace la compañía de bomberos número 28. Muy bien. Dicho esto, ahora sí le damos el uso de la palabra al señor Intendente Sergio Favot para ir cerrando la reunión. Bueno, muy buenos días. Estimado Jorge, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y a todos sus miembros. Es un gusto estar hoy en la ciudad de Miraflores y un privilegio extraordinario poder participar de esto, que es una instancia pública y que es transmitida vía streaming a todos los ciudadanos. En esta idea de trazar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, debo confesar que no había visto nunca una experiencia como esta. Sé que Miraflores tiene un proceso de innovación permanente, se observa en sus publicaciones, en la información que nos llega. Los intendentes, los alcaldes, estamos muy perceptivos de este tipo de cuestiones. Nos visitamos entre nosotros, intercambiamos buenas prácticas, aprendemos permanentemente de las experiencias de otros. Me llevo hoy en una escala distinta, nuestra población es mucho más pequeña, es de 11.000 habitantes, pero como es una población turística, tiene una dinámica brutal que expone en algunos momentos del año con grandes eventos a más de 100.000, 150.000 visitantes y tiene un flujo turístico realmente extraordinario a lo largo del año, de modo que estos desafíos como administrar la seguridad, el orden en una localidad, en una ciudad, en algunos momentos también son muy necesarios. Nosotros en otra escala tenemos una pequeña estructura para velar por la seguridad de los ciudadanos, sobre todo en esos eventos, pero debo confesar que es inédito que el gobierno local esté sentado junto a las autoridades provinciales, nacionales, en materia de seguridad, a la justicia y escucharlos a ustedes como han ido tratando los temas, transparentando los temas, contando los casos que hubo, los delitos, los detenidos, los casos como los que narró la doctora de esta niña, realmente me llevo eso como una experiencia valiosa, no lo he visto en Argentina, no lo he visto en nuestro país, así que voy a difundir largamente esta iniciativa. Por último, vamos a estar hoy en la ciudad también recorriendo otras experiencias del gobierno local, mañana ya en un descanso de familia, por una semana recorriendo Lima y el Cusco y el Machu Picchu que lo tenemos aquí tan cerca, así que es la primera vez que estamos con mi señora y mis hijos en Perú. Compartimos una gran agravía de lo que va a ocurrir en pocos días más cuando llegue la Copa del Mundo y compartimos también la alegría del pueblo peruano que lo hemos visto exaltado, no solo porque después de 36 años regresan a un Mundial de Fútbol, sino porque su líder y capitán de la selección ya integra el cuerpo técnico, así que vivirlo como un latinoamericano más, me lo dijo una señora hoy temprano tomando un café, tienen que estar contentos todos los latinoamericanos que Pablo ha vuelto a la selección. Pero bueno, me permito esto porque está en el sentimiento del pueblo, lo percibí claramente desde ayer que circuló la noticia, y que esa unidad que se expresa en los pueblos cuando hay un evento de esta magnitud, y lo decía este jugador, cuando el Perú se une atrás de un objetivo es imbatible, lo decía un diario que leí tempranito. También esta es una forma de estar unidos, la que están haciendo ustedes, para la mejora continua y el buen vivir de nuestras sociedades. Así que los felicito eternamente, agradecerle a Sandra Contreras, Adolfo Aliaga, unos amigos chilenos que nos han acercado a tener esta experiencia de dos municipios, y dejar una invitación en pie para el alcalde, sus funcionarios, y algún miembro de esta comisión que quiera visitarnos en Argentina, para transmitir allí esa experiencia y también nutrirse de algunas buenas prácticas que podamos transmitirles. Muchas gracias, y ha sido un honor para mí participar, y un saludo a toda la comunidad de Miraflores. Gracias. Muchas gracias, Intendente, por su participación. Es un gusto tener personas que vienen a participar y a darnos su opinión y su visión de lo que pueden percibir de este comité. Es un comité que es muy dinámico, es un comité que siempre se está renovando con innovación, como dijo usted, y lo que tenemos muy claro es que hacemos esto porque nuestro foco es el ciudadano, son las personas, y lo que buscamos es acercar o poner el Estado al servicio de estos ciudadanos. Y esa es la misión que nos corresponde a todos los que estamos acá. Policía Nacional, Bomberos, Serenazgo, Fiscalías, Jueces, Sociedad Civil, las distintas instituciones. Acá tenemos un hospital que es muy representativo de Lima, como es el Casimiro Ulloa. Tenemos a la UGEL, que es la unidad de gestión educativa también de Lima, con sus temas que tienen que ver con lo que es prevención, el trabajo, digamos, en lo escolar, que es uno de los eslabones más primarios de la seguridad. Entonces, lo que buscamos es que nuestra comunidad sea una comunidad cada vez más segura, una comunidad que podamos disfrutar, y donde finalmente lo que se quiere es la felicidad de la gente, esa calidad de vida que nos genere felicidad. El otro día me preguntaba a una niña que cuál era la misión de los alcaldes, y yo le decía, hacerlos felices. Esa es la misión. Y a una niña uno no le puede explicar lo que es un gobierno local, y las facultades, y que no sé qué, porque lo mirarían a uno así y dirían, ¿y este marciano de dónde llegó? La idea es poderles explicar las cosas como son. Y finalmente, todos nosotros lo que queremos es tener calidad de vida y ser personas felices. Imaginémonos por un momento, si esta fuese una comunidad insegura, no se podrían desarrollar muchas cosas, no se podrían hacer ni atraer inversiones, no se podría desarrollar lo que es una vida en familia, comunitaria, o tener estudios, o tener cosas que son valiosas para el ser humano. Eso es lo que queremos y lo que estamos construyendo cada día con este accionar. Para no ser incoherente, porque siempre nos hemos puesto como misión comenzar a las ocho y terminar a las nueve, ya nos hemos pasado un poquito de las nueve, les agradezco su participación, y vamos a levantar la sesión para vernos siempre Dios mediante el próximo día viernes. Muchas gracias por su participación. Gracias.